Caliente, el mejor café, se disfruten de este ver. Buenos días mis cafezosos hermosos. Hoy en Café Caliente les traeremos todo lo trascendental en el mundo de la moda. Cómo conseguir lo que tanto desea. Y en el tema central tenemos una mente sana y un cuerpo sano. Cómo conseguirlo, aquí se lo mostramos. Y no podemos olvidar también qué sucedió en un día como hoy en la historia. Tendremos la primer llamada telefónica y toda su importancia. ¿Cómo estáis? ¿Cómo hacemos la vaina entonces? Aquí voy a... No, le doy a usted el pastel. Gracias Circi, tan linda. ¿Ves? Aprende a ser caballero como Circi. Queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este cafecito caliente para todos ustedes esta mañana deliciosa de miércoles. Nosotros por supuesto con todas las ganas del mundo para llegar hasta sus hogares con muy buenos temas. El mejor entretenimiento. Dos horas cargadas de emoción con invitados especiales. Así que bienvenido, señor, señora, usted que está ahí en casa haciendo algo por ahí. Mire, regálenos este tiempo que nosotros acá tenemos para usted lo mejor de las mañanas acá en Honduras. Así es, Yanita, hermosa, preciosa, divina. Bueno, yo lo que le quise quitar la guitarra el día de hoy, pero no... Se le metió el espíritu de Luis Flores. Bienvenido, sea usted una vez más a la Casa de Café Caliente, señores. Hoy, pues obviamente conmemoramos un día bastante interesante. Tenemos un tema, pues obviamente que sabemos que a usted ahí en casita le interesa bastante y es como mantener un cuerpo sano y también una mente sana. Hay que alejarse de los pensamientos negativos y también hay que mantener un buen régimen alimenticio. Obviamente, esto viene de la mano para que todos ustedes en casa estén pendientes de este tema que se viene el día de hoy. Hoy tendremos también expertos e invitados que nos hablarán y van a profundizar acerca de este tema. Buenos días, Luis Hermoso. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, compañeras. Y por supuesto, buenos días, Honduras. Ya estamos listos para arrancar. Ni tan viernes, ni tan lunes. Hoy es miércoles, señores, de Café Caliente. Y por supuesto, la taza ya está servida. Sean bienvenidos todos ustedes. Como decían mis compañeras, vamos a tener estos temas tan interesantes que incluso un día como hoy se realizaba la primera llamada. Mire qué importante. Así que usted tiene que conocer todos estos datos de la historia que es importante que aprendamos porque hoy en día hacer una llamada telefónica es tan sencilla como andarle en el bolsillo. Me refiero al celular. Así que muy pendiente de esta información. Pero es momento también de arrancar este miércoles así tempranito con una buena frase del día. A continuación, mis compañeros, la ponen en pantalla y dice Mente positiva es una vida positiva. Mente positiva, claro que sí. Alimente el alma con positivismo, con alegría y me cuenta cómo le va. Mire qué bonito. A mí me gusta cuando hablamos de estos temas, chicas, porque realmente hay que ser positivos. Hablábamos con Circe y Trascámara de que en la vida no ganamos nada con andar haciendo el mal o poniéndole el pie a la gente. Uno tiene que ser positivo y si a alguien le está yendo bien, pues usted disfrute o que simplemente le dé igual. Si su corazoncito siente que dice, ay, pero es que a mí nunca me va bien, ay, es que solo a ese le va bien, bueno, pero que no le importe, que no le afecte, que no huela ni llega, como dicen por ahí. ¿Sí o no, chicas? ¿Sabes, Luisito? Que yo soy de las personas que cree que uno con el pensamiento atrae las cosas. Si usted siempre va a estar pensando en cosas negativas, obviamente usted no espere que le vengan cosas positivas. Todo lo que pensamos lo atraemos, señores. Yo considero que hay que siempre mantenernos firmes, constantes, con esa mente para traer cosas buenas a nuestra vida. Somos como imanes. Si usted en su mente lo que mantiene todo el tiempo, así como lo mencionaban mis compañeros, es que tal vez el día de mañana se va a levantar con un fracaso o no va a tomar cierta decisión de comenzar algo en su vida porque va a fracasar desde ya, está fracasando, por el tipo de mentalidad que usted está mostrando. Así que adelante porque atraemos en realidad lo que somos y lo que pensamos. Así que depende de usted. Si usted en casa quiere atraer puras cosas buenas, puros buenos pensamientos, siempre es bueno ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Así que cuando las cosas se pueden tornar un poco difíciles, pensemos en positivo porque créame que puede ser muy trillada la frase, pero las cosas se regresan y se regresan todavía con creces cuando pensamos en positivo. Importante eso que mencionas, Diana, porque sabemos que los hondureños, los catrachos somos muy creyentes de las vibras, que de esto del aura, que esa muchacha tiene aura fea, dice, o ese man tiene vibra mala. Bueno, entonces si creemos en eso, como decimos, la mente es poderosa. Si nosotros nos llenamos de buena vibra y dejamos de andar viéndole la vida a los demás y andarle cargando la cruz a los demás, le apuesto que vamos a estar tranquilos y el alma va a estar serena, morena. Luisito, usted cuando menciona las vibras, eso cuando estábamos en las escuelas, en los colegios, decían, no, simplemente me cae mal. Y eso es lo famoso ahora de la vibra, ¿verdad? Es bien frecuente. No nos agradamos, que la sangre no es compatible. Y uno queda, Dios mío, ¿por qué será que no nos agradamos? Bueno, a mí me ha pasado en algunas ocasiones, yo digo, este muchacho a mí me cae mal y yo no sé por qué, ni siquiera lo conozco. O también con algunas chicas y yo... Mire, a mí mi mamá me dio una lección de vida, porque yo recuerdo que cuando estaba en el colegio yo llegaba. Ay, me decía, mi mamá, mira que deberías invitar a tus compañeritos o deberías hacer alguna reunión o que miren una película. No, porque me cae mal fulano. No, porque Sultano me cae mal. Y ya los trataste. Y ya hablaste con ellos. Y ya te acercaste por lo menos. Desde ese momento yo lo que hacía era que si escuchaba tal vez a una buena amiga mía decir, es que me cae mal Sultano, entonces a mí también. Cometés ese terrible error por las ganas de la solidaridad y ser lealtad con tus amigos y así he descubierto muy buenas amistades. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Es que ya cuando los empiezas a tratar se convierten ya en mejores amigos. Y aquella persona que le caía mal, ah, pues ahora me cae bien, qué simpática esta chica. Y me ha sucedido también, bueno, Luis lo sabe, él ha estado de testigo. Miren, yo le voy a decir, no, si es que le sigo cayendo mal, si eso no lo dudes. No, es importante mantener la mente positiva, señores. Es lo que queremos darle a conocer el día de hoy. Y por supuesto con esta frase del día para que usted temprano la practique. Y cada sorbo del cafecito que seguramente se está tomando en este momento, diga, voy a ser positivo, voy a ser positivo, voy a ser positivo. Qué barbaridad, César. Bueno, César anda muy animado. Anda con ganas de tomar aguas malas. Sí, 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 correcto. Es miércoles apenas, amigo, tranquilo. Respire profundo. Ni siquiera vamos por la mitad de la semana y ya están pensando esas cosas negativas. Qué barbaridad. Todo con medida de nada, con exceso. Pero también hoy tenemos la importancia de las telecomunicaciones, los teléfonos, ya sean celulares o no. Bueno, ¿cómo nos han conectado los teléfonos y también las redes sociales, chicos? Yo creo que una de las cosas que vino a cambiar prácticamente el mundo fueron las telecomunicaciones. Muy importante, como les mencionaba, bueno, la tecnología ha venido a desarrollar definitivamente todo esto de las llamadas. Ahora las andamos en nuestros bolsillos y andamos una mini computadora. En realidad podemos ingresar y navegar libremente por Internet y tantas aplicaciones que hay que para fotos, que para redes sociales, que para chatear, para todo. Entonces eso es importante. Cuéntele usted de su celular, contesta las llamadas, cuéntele. De mi reloj. De su reloj, contesta las llamadas. Sí, usted es un pequeño regalito, pero... Hola, dice Luis. Es bonito andar así con... No, la pregunta es quién se lo dio. Ah, quién se lo dio. No se dice el pecado. ¿Ves? Se dice el pecado y no el pecado. ¿Cómo lo adquirió Luisito? No, un regalo de alguien que me quiere mucho. Y por supuesto... De alguien que lo quiere mucho. Sí. Bien, bien, mita. A mí me suena un hombre en la mente, pero yo sí voy a ser prudente, yo no voy a decir más. Bueno, bien. Ahí está. Usted con esa buena vibra tiene que levantarse. Por supuesto, desde ya están habilitadas nuestra línea de WhatsApp, 31, 82, 39, 48. Y por supuesto, nuestras queridas redes sociales. ¿Qué no pueden faltar? Queremos mucho cariño por Facebook y nos encuentran como Café Caliente Honduras. Y también tenemos el famoso y populacho Instagram, arroba Café Caliente BTV, para que desde ya nos siga ahí y se entere de todos los premios que vamos a tener en nuestras redes sociales. Por ahí, Chaviana, se está poniendo el hermoso cintillo para que ustedes no se pierden ni se confunden las redes sociales. No, y los regalos que siempre tenemos, porque todos los días regalamos algo aquí en Café Caliente. Así que usted pendiente ahí en casa. Recuerde que también nuestro WhatsApp está habilitado, 31, 82, 39, 48. Envíenos sus mensajitos. Y participe para ganar en esos premios gracias a nuestros patrocinadores que dicen presente cada mañana. Y también los invitados cinco estrellas que tenemos hoy en la casa de Café Caliente. Usted se va a quedar con la boca abierta. Son invitados que realmente sacan el pecho por Honduras y son personas... En el extranjero. Bueno, en el extranjero. Tiene razón. Gracias, Luis, por informarme. De naida, de naida. Y pues obviamente le invitamos a usted a que deguste esta tacita de café caliente en dos horas que le traemos con mucha información. Pendiente, pendiente, por supuesto, también de la cocina, porque aquí ya huele delicioso. Y ustedes ya saben por qué es. Y es que nuestra querida chef ya está poniendo manos ahí a la obra en la receta para el día de hoy, chicas. Nos vamos con Friendo y Comiendo. Bienvenidos cafezosos a otro segmento más de Friendo y Comiendo. Y pues si ustedes ya están con sus planes de cuaresma o si están preparándose para la Semana Mayor, pues esta receta es para ustedes. Les traigo una agua chile. Agua chile se le conoce así al ceviche vegetariano que se hace en México. Así que esta agua chile, sin más, la vamos a comenzar. Y sí quería mostrarles algo. Primero, pónganse guantes antes de realizar esta actividad allá en casa para evitar que si nosotros nos restregamos los ojos o que si tenemos algún niño que está corriendo alrededor de nosotros, pues pueda ser afectado por la capsaicina que tienen los chiles. Y esto es pues la enzima que hace que nosotros tengamos ese picor en nuestras bocas y en nuestros labios. Así que con una cuchara, luego de haber cortado pues nuestro jalapeño, vamos a quitarle todas las semillas que es donde se encuentra la mayor concentración de la capsaicina, que es la que a nosotros nos va a hacer que pique. No es que el chile, pues el jalapeño no va a tener su picor en la cáscara, pero sí se concentra más dentro de sus venitas y dentro de sus semillitas. Así que esto lo vamos a cortar. Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, pues yo ya tengo varios vegetales cortados por acá. Se lo voy a cortar la mitad. En este caso de este delicioso jalapeño que tengo yo aquí estaba delicioso, estaba en su punto. Así que vamos a cortar esto. Y lo que vamos a necesitar para hacer el agua chile, pues vamos a necesitar un poco de sal y pimienta, que ahorita la voy a buscar, sal y pimienta. Y palmito. Y vamos, ya tenemos también cortado el hongo que tenemos por acá, que va a ser el sustituto, que estos dos van a ser el sustituto de nuestro pescado para este delicioso ceviche pues vegetariano. Vamos a ubicar una capa de pepino en la parte de abajo, luego una capa de cebolla morada para darle más color y más sabor. Y luego, pues vamos a ubicar este delicioso chile jalapeño sobre esta mezcla que nosotros tenemos acá. Y vamos a tomar nuestros palmitos. Los vamos a cortar de esta manera un poco, pues rudimentaria o más gruesita, que es la que le va a dar el crunchy, dentro de nuestro, pues, agua chile que tenemos acá. Vamos a agregar otro palmito más en julianas, rondeles, ¿verdad? Porque este sería redondito. Y vamos a agregar también lo que es nuestro honguitos en esta parte de acá. Luego, vamos a agregar el jugo de un limón sobre nuestra deliciosa mezcla, la sal y la pimienta. Y vamos a ir, voy a ir a buscar en un segundito nuestro, nuestro, ¿cómo se llama? Cilantro. Vamos a buscar nuestro cilantro en nuestra refrigeradora por acá para que nosotros podamos, pues, decorar este delicioso agua chile que tenemos preparado para ustedes el día de hoy en la cocina de Friendo y Comiendo de Café Caliente. Tenemos nuestro cilantro, entonces lo vamos a cortar de esta manera. Siempre procurando dejar un poco las hojitas para que nos haga la decoración. Y el aguacatito, pues, ya lo tenemos aquí cortado y lo que vamos a hacer es también ubicarlos sobre nuestra mezcla ya del aguachile. Esto, ¿cómo lo pueden acompañar ustedes en casa? Pues, con las tortillitas que ya tenemos aquí a la par fritas, ¿verdad? Bien tostaditas, deliciosas. Y le vamos a agregar un poco de el cilantro para darle más decoración a nuestra aguachile. Y así es como nos queda, entonces, esta deliciosa receta para ustedes el día de hoy. Les voy a compartir a ustedes los ingredientes que van a necesitar para poder recrear esta receta allá en casa. Recuerden que es muy saludable y no tenemos ningún tipo de proteína dentro de ella. Vamos a necesitar 300 gramos de hongos, una unidad de pepino cortada en dados pequeños, media unidad de cebolla morada, también cortada en dados pequeños, una unidad de jugo de limón, una unidad de chile serrano. En este caso, pues, nosotros utilizamos el chile jalapeño, siempre con el debido cuidado, quitándole las semillas y las venitas para evitar el chile en exceso, el picor en exceso. Una unidad de aguacate, cuatro tostadas, si ustedes lo quieren así, y cuatro unidades de palmito. Eso van a necesitar ustedes ahí en casa para realizar esta deliciosa receta del aguachile. Recuerden que es un sustituto de nuestros pecados o lo que nosotros conocemos como ceviche. Así que sin más, nosotros nos vamos con los chicos que nos traen más información aquí en su casa de café caliente. Deliciosa esa receta, por supuesto. Usted tiene que replicarla para consentir a todos en su hogar. Miren que hoy es mitad de semana y qué mejor que pueda recibir a todas sus personas o consentirlas con un buen plato como el que acaba de hacer Liz. Bien, déjenme decirles que también los pueden consentir participando en los emojis para el día de hoy porque se va esta canasta hasta sus hogares. De parte de nuestros amigos de La Sirena se va a ir esta preciosura, esta deliciosura. Y usted puede quedar cachetón o cachetona con su gente, por supuesto. A continuación, conozcamos qué dicen los emojis para el día de hoy. Gracias, gracias, Mary. Usted sí le entiende a la onda, a la cuestión ahí. Ahí está, ojito, lengua, oreja, mano, nariz. Y el número seis, uy. Ya Nery ya está participando por acá. Por ahí, así como Nery y los chicos en producción, usted tiene que participar a la línea de WhatsApp 31-82-39-48. Y dígame qué piensa que dicen los emojis para el día de hoy. Está facilita, gente, está facilita. Usted mándenme la captura y, por supuesto, más adelante vamos a estar conociendo qué dicen los emojis para el día de hoy. Mire qué bonito, ya los tenemos por acá para que usted no se le olvide, para que los anote, para que tome foto. Y así, de esta manera, puede participar en esta bella canasta. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más diversión, premios, información y receta aquí en la Casa de Café Caliente. No nos cambie. Regresamos con más de Café Caliente. Continuamos con más de Café Caliente. Y continuamos con más de aquí en la Casa de Café Caliente. Yo le tengo una pregunta a usted. ¿Recuerda cuándo fue la primera vez que usted realizó una llamada telefónica, no de celular, sino de los teléfonos que teníamos ahí en casita, que yo recuerdo, que hasta le ponían candadito a los teléfonos, que eran de disco, obviamente tenía que darle una vuelta, dos vueltas. Bueno, esos son los que yo recuerdo, ¿verdad? Obviamente hay unos más antiguos todavía, pero sí le voy a contar que un día como hoy en la historia se realizó la primera llamada telefónica de un cuarto a otro cuarto. Imagínese usted cómo comenzó todo esto y ahora nos podemos comunicar a cualquier parte del mundo. Vamos a ver qué pasaba un día como hoy en la historia y conocer un poco más acerca de esto. Un día como hoy, pero del año de 1876, el científico e inventor británico Alexander Graham Ball realizaba el primer llamado telefónico de la historia al comunicarse exitosamente con su asistente Thomas Watson, situado en otra habitación de la casa en Boston. Tres días después de patentar su modelo de teléfono, las palabras pronunciadas por Graham Bell durante el exitoso llamado telefónico se imprimieron en la historia. Watson, come here, I want to see you. Señor Watson, venga aquí, quiero verlo. Aunque Bell introdujo grandes desarrollos en la telecomunicación, la invención del teléfono, cuya patente estadounidense obtuvo en 1876, no le corresponde a él. El 11 de junio del 2002, el italiano Antonio Mosey fue reconocido como su legítimo inventor. El 25 de enero de 1915, Graham Bell y Thomas Watson protagonizaron otro hito en la historia de las telecomunicaciones al contemplar la primera llamada telefónica transcontinental entre Nueva York y San Francisco. Al pasar los años, la tecnología hace de las suyas al innovar con teléfonos móviles. Sin duda alguna, un invento que vino a revolucionar grandes sectores económicos y sociales. Imagínese usted que era interesante que le mencione al señor Watson. Venga aquí que quiero verlo. Inmediatamente lo escuchó y se fue el señor Watson. Así, obviamente, se comenzó, se realizó la primera llamada telefónica. Y yo le tengo muy buenas noticias a usted que se encuentra ahí en casita. En estos 15 segundos, elige un sabor del valle con pulpa de fruta que más vaya contigo. Manzana, piña mandarina, mango y guayaba. Nuevas opciones de jugos del valle con pulpa de fruta y vitaminas. Real como tú en casa. Pruébalos. No se puede perder usted de esta maravilla. Continuamos con más aquí en la Casa de Café Caliente. Y nos trasladamos ahora con Luis Flores. Así es, Círci. Gracias por esos deliciosos consejos. Por supuesto, es momento de refrescar sus mañanas con jugos del valle. Déjenme decirles que tenemos invitada muy especial el día de hoy en la Casa de Café Caliente. Y son esas personas que enorgullecen al país. ¿Por qué? Porque están aportando un granito de arena para que el país desarrolle y que mejor se en el rubro de la moda. Para eso, pues, le voy a dar la bienvenida a nuestra querida invitada del día de hoy, Melisa Bonilla. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto, Luis. Un gusto tenerte aquí, Melisa. Es un placer. Gracias. ¿Qué tal estás? Bien. Enormillecida de poder estar aquí con ustedes. Y, pues, gracias por la invitación que nos han hecho a través de la plataforma de Augeboga. Bien. Ahí está. Precisamente Melisa viene a platicarnos un poco sobre Augeboga y algo muy interesante que está haciendo esta plataforma digital de moda. Bueno, déjenme decirles que Augeboga hace mucho tiempo ya está encargándose, pues, de llevarle el paso a paso también a todos los diseñadores hondureños que se encargan o que trabajan de día a día para salir adelante y también para sacar en alto el nombre de Honduras. Así es. Contanos un poco, Melisa, sobre Augeboga y qué se tienen preparado para este mes. Bueno, te cuento acerca de lo que de mi parte como emprendedora estoy viviendo con el tema del colectivo Augeboga. Ellos son una organización ahorita financiada por la Embajada Americana donde emprendieron un proyecto con varios emprendedores, 40 para ser exactos, de diferentes rubros, modas, joyerías, zapaterías, diseño de interiores y nos han formado a lo largo de tres meses. O sea, hemos estado en formación de diferentes temas, ventas, marketing, redes sociales, finanzas, contabilidad, etc. Para estar completos en esto que se viene un evento muy importante. Entonces te estoy dando el antecedente. Sí, sí, claro. Muy bien, muy bien. Es que es importante recalcar todas las cosas buenas que está haciendo Augeboga con todos los diseñadores que están emprendiendo en esto. Incluso yo me he fijado también en Augeboga apoya mucho a los diseñadores emergentes. Claro. Sí. Y nosotros, bueno, en mi caso soy parte de esos diseñadores emergentes. Y como les comentaba, toda esa parte de lo previo que como emprendedores nos hemos estado capacitando para ofrecerles durante este 25 y 26 de marzo, ¿verdad? En el Augeboga Fest, una como lo que va a ser nuestra graduación, por decir, práctica, graduación de este diplomado con diversas colecciones que hemos realizado. Cada uno con nuestros esfuerzos, ¿verdad? Y con todo el aprendizaje que a lo largo de estos tres meses hemos hecho, pues vamos a poder sacarlo en este Augeboga Fest. Meli, ahí estamos viendo en pantalla la primera edición de Augeboga Fest que se realizó, si no me equivoco, hace dos años. Sí. Dos años y ahí estamos viendo, bueno, un derroche de talento, catracho, que definitivamente ahí podemos ver todos los productos de diseñadores hondureños. Y por supuesto, es un fest muy cool. Vamos a llamarlo muy cool porque sí, los jóvenes dicen presentes también acá. Claro. Me encantan las pasarelas. La forma de organización es todo un día, lleva un proceso. Bueno, no sé, creo que en esta edición fueron dos días también. Sí. Correcto. Y la gente puede, pues, shopping o puede comprar las cosas que están al alcance y con precios que solo ese día se dan. Correcto. ¿Sí o no? Sí, así. Es que a mí me gusta esto de la moda. Ya me alegré, ya me alegré. Sí, la verdad, desde el año pasado, pues, con el tema de la pandemia, pues, fue virtual y este año, pues, también viene su edición digital, el Augeboga Fest. Y, pues, vamos a ofrecerle a todo Honduras y el mundo entero nuestros productos. Yo creo que esta edición es algo especial, ¿verdad? Porque el colectivo nos ha formado para que nosotros podamos llegar al Augeboga Fest con productos realmente extraordinarios y de mucha calidad. Creo que nos hemos vuelto una familia, todos los que estamos ahí. O sea, realmente fue una experiencia hermosa poder compartir y conocer realmente lo que otros diseñadores están haciendo. O sea, hay talento. En Honduras hay talento, Luis. Y yo creo que eso es lo que el colectivo Augeboga está queriendo resaltar con esto. Y el broche de oro va a ser el Augeboga Fest donde todos vamos a poder ver el talento que hay en Honduras. Claro que sí. Y, por supuesto, pues, adquirir todos estos precios que son especiales para el Augeboga Fest. Así es. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los organizadores hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo. Y sí es una experiencia muy bonita, como lo menciona Melisa. Hay que apoyar a los emprendedores que también resaltan internacionalmente sus obras. Créanme que las ven en muchos países a nivel mundial. Y eso es de sentirnos orgullosos y no solo de eso, también poder apoyar, comprar lo hecho en casa, como le dicen. Así es. Y de hecho, uno de los objetivos del colectivo Augeboga es llegar a que los emprendedores puedan hacer una línea que pueda llegar a ser mostrada en lo que es el Festival de Moda de Chicago, Illinois. Ese es uno de los objetivos que quiere lograr con esta formación y con esta presentación, ¿verdad? Y, por supuesto, lo podemos lograr si unimos fuerzas. Y los hondureños también dicen presente para que puedan apoyar a todos los diseñadores que se están presentando, tanto emergentes como los que ya tienen algo de experiencia. Melisa, ¿cómo pueden sintonizar este año Augeboga Fest? Bueno, va a estar disponible por todos los canales digitales de Augeboga, ¿verdad? Tanto sus redes sociales como toda la plataforma digital que se ha preparado para el evento. Ya está por lanzarse ya como oficialmente toda la campaña, los afiches promocionales en las redes sociales. Y creo que este año va a tener un poco más de pronunciamiento porque atrás habemos casi 40 emprendedores que vamos a estar ahí. Entonces, también va a ser, pero básicamente en las plataformas digitales de Augeboga van a poder estar haciendo presente de... Ahora, hablemos de la parte interesante, por supuesto. G1, la marca G1. Aprovechemos a hablar, me parece interesante. Cuéntenle a los cafezosos ahí en casa de qué se trata G1 también, que aquí vemos la representante nata de la que vio nacer, la que creó G1. Sí, te cuento un poquito de nuestra historia, ¿verdad? Nacemos hace dos años, realmente es una marca familiar de tres mujeres, mi madre, mi hermana y yo, que decidimos comenzar en el rubro de la moda. Bueno, mi madre dedicada a la costura por más de 30 años. Con mucha experiencia. Así es, y pues te diré que yo me dediqué desde siempre a la finanza. O sea, esa es como mi formación, pero hace dos años decidí comenzar con ellas este proyecto y pues también me metí a estudiar diseño de moda porque algo sí creo, que cuando una persona decide emprender debe de conocer el rubro al que se está metiendo y debe de conocerlo con la mejor calidad posible. Así que, no decir soy diseñadora por decir soy diseñadora. Claro, tiene que conocer uno mucho. Entonces, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como G1HN. Nosotros diseñamos y elaboramos y vendemos las prendas que hacemos. Ok, entonces para ver un poco de los productos de G1HN en cualquier plataforma de redes sociales para que así de esta manera puedan seguir y conocer un poco también del arte que está realizando esta empresa familiar de Melisa Bonilla. Y así ustedes se den cuenta un poco de la ropa, de los colores que están. Miren, a las mujeres les encantan. Ustedes que están en casa, Capesosa, ustedes saben, les encanta saber cuál es lo top trending de colores, de cuáles, los vestidos que están de moda, los pantalones que están de moda. Y pues ahí lo pueden encontrar apoyando siempre a todo el emprendedor catracho que está ahí día con día al pie de la bandera realizando moda. Ese fest fue muy bueno, me encantó. Ahí vemos a Ana Lowe y a varias diseñadores internacionales, bueno, nacionales que han salido a representar internacionalmente Honduras. Y bueno, ahí miramos las chicas también, las modelos con algunos diseños. Y muchos de estos diseños pueden encontrar también en G1, ¿por qué no? También te pueden decir, yo quiero específicamente esto, Melisa. Sí, también hacemos a la medida, ¿verdad? El diseño, si dice yo quiero ir a una, bueno, ahorita las bodas están ahí medio, medio. Verano ya viene también. Bueno, nuestra colección ahorita para el auge Boga Fest, de hecho, es una colección de verano. Ahí está, miren. Y justo fíjate que está, nosotros siempre nos inspiramos en cosas como de la naturaleza, porque apoyamos mucho esa parte de la protección. Y este año nuestra colección de verano está inspirada en el colibrí esmeralda, que es una vendémica en peligro de extinción, ¿verdad? Entonces van a ver, no sé si han visto el colibrí lleno de color, de viveza. Entonces, eso es lo que van a ver en la colección de Yvonne de este año. Y en general, quiero decir que todos los emprendedores que están en el auge Boga Fest han hecho una labor increíble. O sea, yo me siento como hondureña, orgullosa realmente, de saber cuánto talento hay en Honduras y cuánta dedicación. O sea, yo creo que es la oportunidad de que todos los hondureños realmente apoyemos, a veces suena una frase triada, lo he hecho en casa, lo he hecho en casa. Sí, 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 sí. Pero más allá, yo que he estado ahí en el día a día conociéndolos, quiero decirles que realmente he visto, he visto el amor y la pasión con que cada diseñador que hace zapatos, que hace joyería, que hace ropa, que hace diseño de interiores, le ha puesto a esta colección. Entonces, más allá de la labor hecha en casa, creo que es esa labor hecha con el corazón de manos hondureñas. Que una persona le puede poner de lado hondureñas. Y hondureños que, bueno, que hacen lo que les gusta y que, por supuesto, tienen el talento y el arte para realizar este tipo de emprendedores. Así es, y pues el colectivo Augeboga ha hecho una labor increíble con todo este programa, ¿verdad? Donde nos ha dado herramientas para poder desarrollarnos aún mejor como emprendedores. Ese apoyo que tal vez carecía mucho de la moda y que bueno que la moda ya está avanzando y subiendo más escalones con este tipo de proyectos que vienen a enriquecer nuestro país. Melisa, Café Caliente es tu casa. Gracias por asistir. Y vamos a estar muy pendientes de Jivón HN para que así vamos a traer ahí unas prenditas. Sí, ya cuando salgamos con nuestra colección de verano, con gusto. Y ahí vamos a hacer ahí hasta algún sorteo especial para aquellos seguidores. Bueno, ahí está. Mire que eso es lo bonito que Melisa quiere consentir a las cafezosas ahí en casa. Muy pendientes de ese programa especial, vamos a estar muy pendientes también de Melisa Bonilla y de todo lo que Augeboga está realizando para apoyar la moda a nivel nacional. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Vamos a continuar con más información y por supuesto más diversión en la casa de Café Caliente. Seguimos con más y es tiempo de tratar el tema central de hoy acá en este, su programa Café Caliente, queridos amigos. Mente sana, cuerpo sano. Esta es una frase que se utiliza frecuentemente para dar a conocer la salud plena que un ser humano debería tener. La plenitud no es constante, muchos dicen que la felicidad tampoco es eterna, pero podemos esforzarnos poco a poco para lograr estar bien. ¿Y cómo podemos lograr nosotros esa estabilidad, ese equilibrio en nuestra vida? Tiene mucho que ver con esa conexión sana que exista entre la mente y el cuerpo. Muchas veces y bueno, desde el inicio del programa escuchamos también a mis compañeros por ahí decir que somos lo que pensamos. Si usted piensa cosas buenas, atrae cosas buenas. Si usted su mente la tiene de verdad sana, su cuerpo estará también y viceversa. Porque también recordemos que cuando una persona en su corazón guarda, alberga demasiado rencor o sentimientos negativos, el cuerpo también va a responder a esos sentimientos con algunas enfermedades o algunas dolencias. A veces no entendemos qué es lo que nos pasa y es que estamos albergando bastante estrés y mucho rencor en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Por eso que a medida que van pasando los años, siempre es bueno aprender y aprender de aquellas personas mayores que tenemos en casa. Miren, no ignoremos cuando de repente a usted, jovencito, su mamá se acerca y le dice deja de enojarte tanto por todo, deja de estar odiando a la gente o deja de estar pensando cosas malas. Yo sé que puede resultar redundante que le estén diciendo esto y esto. Yo también fui jovencita y yo recuerdo que me lo decían, pero ¿cuánta razón tienen los papás? ¿Cuánta razón tienen los abuelitos cuando le dicen a uno, cuídate mucho, pensá bien las cosas, mantenete saludable para que llegues a viejo? Así que mente sana, cuerpo sano, ese nada más fue un aporte de mi parte para ustedes. Pero a continuación vamos a ver la nota que está preparada aquí en Café Caliente. Mente sana en cuerpo sano, es una cita de la sátira escrita por el italiano décimo junio, juvenal o en latín décimos lenius, levunails, en el siglo I antes de Cristo. La frase original en latín es Que esto se traduce como Oremos por una mente sana en un cuerpo sano y se encuentra dentro del contexto de la filosofía griega sobre el cultivo de la mente, el cuerpo y el alma para alcanzar el equilibrio. Mente sana en cuerpo sano nace como una plegaria u oración para que los dioses nos ayudaran a cultivar una mente sana y un cuerpo sano para mantener nuestra alma saludable. En el siglo XIX, mente sana en cuerpo sano no se refiere más al equilibrio de la mente y el cuerpo sino específicamente al cultivo del cuerpo que traería como consecuencia una mente más sana. Esta tendencia se catapulta debido a la necesidad de promover las técnicas de la gimnasia moderna introduciendo la educación física como disciplina pedagógica y la creación de los Juegos Olímpicos por el francés Pierre-Ré-Caubertin. Y es que conseguir un estado de bienestar y equilibrio mental nos ayudará a generar la energía necesaria para ser más estables en nuestros propósitos siendo más fáciles así conseguir un cuerpo más saludable. La salud mental y la actitud son factores claves para una mayor resistencia, solidez y productividad. Hacer una rutina de ejercicios mentales a primera hora de la mañana horas más tranquilas y silenciosas es ideal para empezar a planificar el día y fortalecer el cerebro para aumentar nuestra agilidad mental. Numerosos estudios han detectado y demostrado con certeza que a mayor agilidad y estabilidad mental más posibilidades hay de conseguir y mantener un cuerpo totalmente sano. ¿Y tú en casa practicas el dicho de cuerpo sano, mente sana? Escríbenos a nuestras redes sociales. Aquí aplica el somos lo que pensamos, somos lo que comemos y de esa manera vamos a durar la cantidad de años que de verdad pues le demos a nuestro cuerpo de acuerdo al mantenimiento y por supuesto la estabilidad emocional y espiritual que usted tenga eso va a abonar mucho para una vida larga y feliz que es el cometido que todos queremos lograr en algún momento. Bien, con esta información mis queridos amigos doy paso hasta otro espacio especial de nuestra casa aquí en Café Caliente ya Luis está preparado con más información. Así es mi querida Diana por supuesto continuamos con más aquí en la casa de Café Caliente y desde ya lo invitamos a usted que nos envíe su mensaje de WhatsApp a la línea 31823948 y me diga ¿qué dicen los emojis? Chavi, ¿qué dicen los emojis para el día de hoy? Están fáciles ahí están tómele captura si quiere tómele una foto envíela y dígame ¿qué creen que dicen los emojis para el día de hoy? Miércoles por supuesto usted está participando si solo me envía su nombre recuerde poner el nombre de la respuesta bueno el número el número de teléfono no es suficiente porque estamos aclarando aquí que necesito también que me pongan ahí el nombre de la persona que nos está escribiendo nos vamos a ir a una pausa comercial usted no se me achicopale porque ya regresamos con diversión a la casa de Café Caliente ya volvemos continuamos con más de Café Caliente Así es estamos con más aquí en la casa de Café Caliente y el día de hoy tengo una curiosidad muy peculiar ¿sabía usted cuáles son los beneficios que nos puede dar el uso de la miel? Ingerir miel definitivamente es uno de los alimentos más sanos que existe en el planeta Tierra pero no solo eso sino que también la miel aparte de que es bajo en precio también nunca vence nunca caduca ¿a qué se debe todo esto? vamos a verlo a continuación en la nota La miel es un preciado dulce elaborado por las abejas a partir del néctar de las flores que se ha ido usando desde hace miles de años contra diversos males como los resfriados la fiebre la fatiga muscular estreñimiento entre otras hay registros del consumo de la miel desde hace 8000 años aproximadamente en las paredes de las cuevas de araña de Valencia se puede admirar en una pintura rupestre la famosa escena de la recolección de miel en la que se aprecia como un hombre colgado de una de las puertas y con una cesta en la espalda introduce un brazo en el interior de una colmena mientras las abejas revolotean alrededor el trabajo de las abejas es enorme no solo recolectan el néctar sino que también lo procesan para que no caduque los expertos explican que el néctar puede llegar a tener 70% de agua pero las abejas ventilan el panal con sus propias alas para hacer que el agua se evapore y disminuya aproximadamente al 17% la cantidad de agua en la miel es un factor clave en el hecho de que no se estropee la mayoría de mohos y bacterias no pueden crecer ya que necesitan una actividad acuosa de 0.75 mientras que la miel es de 0.6 por su bajo contenido en agua la miel tiende a cristalizarse y a consolidarse ya que la glucosa crea una disolución sobresaturada que acaba formando cristales pequeños que se traducen en una miel más sólida este hecho no significa que la miel no pueda ser consumida ni que aumente su deterioro sino todo lo contrario y que nunca venza o caduque mente sana cuerpo sano señores y también que mejor manera de mantener nuestro cuerpo sano que consumiendo pero un azúcar que sea natural y que mejor manera que sea miel verdad algunas personas ahí en casita lo que hacen es endulzar ya sea el café el té o incluso algunos alimentos ahí en casa con la miel y que mejor manera de mantenernos sanos que esta imagínese usted ahí a las abejitas pues obviamente dándole ese aire a la miel para que pueda cristalizarse es un dato súper interesante vamos a continuar con más aquí en la casa de café caliente y nos trasladamos ahora con nuestro querido Luis Flores gracias Circe tenemos casa llena aquí en café caliente y por supuesto me enorgullece también presentar a una persona que ya lleva mucho tiempo en el rubro de la música y precisamente hoy nos trae buenas noticias Reidy sé bienvenido a la casa de café caliente es un placer tenerte por supuesto esta mañana de miércoles contanos un poco quién es Reidy gracias por la invitación gracias por apoyar el talento nacional gracias a tu programa café caliente y gracias a BTV también yo vengo comenzando desde el 2014 venimos empezando en lo de la música y todo eso empecé primero escribiendo canciones y yo llamaba a las radios y todo eso desde ahí empezó la creación de todas las canciones que he creado ahora y aquí venimos con mi primer video musical que ahorita es bien aceptable sobre todo el público ya son ocho años cumplidos comenzaste tu carrera en qué año exactamente y cómo nace en decir bueno voy a hacer música voy a cantar cómo se dio todo esto desde el 2014 fíjate que te cuento que me gusta la música y yo empezaba a escribir canciones y todo eso porque yo era coleccionista de disco a mí sí en la faceta es reggaetón pero yo escucho de varias músicas del recuerdo inglés del recuerdo y todo eso entonces desde ahí me gusta la música a mí porque a mi familia le gusta la música viene desde ahí pero tu son favorito es el reggaetón sí el reggaetón pero ya con este año 2021 venimos con otros temas para el público este álbum va variado va variado y qué bueno que tengas variada porque hay muchas personas en casa que dicen bueno a mí no me gusta el reggaetón sí y también sabes que hay momentos que hay personas que dicen no bueno yo rechazan el reggaetón con todo entonces pero qué bueno que puedas traer música variada para todas esas personas en casa que no les gusta el reggaetón pero van a tener otras opciones sí vamos a tener como si se puede salsa merengue entonces que vaya variado pues no solo el reggaetón porque hay público los niños están los las de la tercera edad que le gustan músicas así románticas entonces por eso vengo con estas ideas ya el 2021 a traer variedad bien importante lo que acabamos de mencionar al comenzar la entrevista hoy una de tus producciones se hace en realidad y ya tenés video y pues es una de las premisas que tenés para es una premisa que lo traigo aquí a presentar aquí de Café Caliente es el tema de Caperucita Roja un tema que he creado ahí estamos viendo algunas imágenes en pantalla por supuesto de este nuevo tema de Ray D ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales Ray D? me pueden encontrar en Twitter como arroba Ray Diverrío me pueden encontrar también en Instagram Ray Diverrío guión 504 en YouTube Ray Diverrío TV y también tenemos la página ahí también oficial Ray Diverrío y estamos en TikTok también subiendo videos como Ray Diverrío Ray Diverrío en la página oficial y Ray D guión bajo 504 en Instagram para que usted lo siga desde ya y pueda conocer de cerca todo lo que está haciendo este cantante nacional bueno más preámbulos Ray Diverrío si querés podemos presentar ya pues esta primicia de este video si entonces los dejo con Caperucita Roja y gracias por el apoyo a todos los públicos y gracias a BTV a Café Caliente el programa que siempre apoya el talento nacional gracias ahí está adelante amigos seguimos con más de Café Caliente y aquí estoy con mi bella Circe en nuestra sala porque vamos a tratar un tema bastante bueno bastante bonito nosotros tenemos este segmento llamado olfato positivo en donde usted pues puede ver noticias que llenan de alegría a cualquiera que las escucha hoy les traemos una noticia genial una noticia espectacular y con un tono también un tanto gracioso resulta que una señora de 103 años imagínense se recuperó del COVID-19 y no solo eso la curiosidad es que fue lo que pidió una vez que ya estaba recuperada Circe que le parece bienita tenemos las personas diferentes formas de celebrar cada uno de nuestros logros de nuestras alegrías y obviamente esta señora de 103 años tuvo una manera muy peculiar de celebrar que venció una enfermedad que no cualquiera puede vencer y es el COVID-19 y como lo celebró ella pues nada más y nada menos que tomándose una rubia una chelita una chelita una cervecita ella dijo lo primero que yo quiero es una chelita y dije yo esta señora es de las mías así es imagínese usted cuéntenos como celebraría usted una victoria como el hecho de poder vencer el COVID-19 a los 103 años de edad como lo celebraría yo tengo la curiosidad bueno obviamente sabemos que si ella pidió una cervecita era porque estaba tenía mucha sed y mire que bonita noticia y como bien lo mencionaba usted Circe no resulta difícil creer que una persona a esa edad vence a una enfermedad como esta que ha arrancado la vida de jóvenes y de mayores pero que pues en este caso esta señora sí pudo sonreír de nuevo pudo decir no no al COVID-19 y sí a vivir y así le ha pasado también a muchos a muchas personas mayores hay personas de 80 años también he sabido de casos que han logrado vencer esta enfermedad así que qué les parece si vamos a conocer un poquito más a fondo esta continuamos con más en la casa de café caliente con mucha alegría por acá tras cámaras bueno la están pasando de lo mejor con este programazo que tenemos preparado para ustedes este segmento viene un poquito oloroso vamos a decirlo así un poquito especial si es que vamos a hablar de salud al día precisamente de algo muy interesante y que todos en la vida lo hacemos aquí no me hagan casacas que usted no porque sí y es parte de la naturaleza y parte del cuerpo humano y de qué estoy hablando bueno de las flatulencias de los peditos más conocidos que usted en casa no me deja mentir todos pues lo hacemos y a veces ni siquiera nos damos cuenta de esto a continuación en salud al día descubra usted junto a nosotros por qué la importancia de las flatulencias veamos se estima que cada día una persona sana sin problemas intestinales se tira entre 5 y 10 gases diarios y es que tiene múltiples beneficios entre ellos reduce la hinchazón la tripa hinchada se produce por acumulación de gases en el intestino y liberarse de las flatulencias te hará sentir mejor también recuerda que ayuda a saber si tu dieta es equilibrada o no existen alimentos que te producen más o menos gases y el olor de los gases también es un buen indicador de cómo te estás alimentando amortigua el dolor abdominal la distensión intestinal puede aliviarse un leve masaje para liberarse de sus gases sería la solución un colon más sano aguantar los gases daña tu colon e incluso produce hemorroides así que soltar los gases está recomendado para las personas que sufren de colon irritado o irritable el olor desvela enfermedades cuando a alguien le repele el propio olor de sus gases es que algo va muy mal el olor raro o fétido es un indicio de posibles enfermedades dime cómo huelen tus gases y te diré de qué padeces también predicen tus alergias alimentarias las flatulencias además son una buena alerta hacia posibles alergias a los alimentos y por último mejoran tu humor tirarte un gas no solo te alivia sino que además hace que se vaya ese mal humor o malestar anímico que crea el dolor de estómago miren interesante información el día de hoy usted no sienta pena en tirarse una flatulencia porque al final el cuerpo está expulsando todo eso malo y le puede dar hasta dolor de estómago y tantas cosas así que don't worry be happy vamos a continuar con más por supuesto con Diana que nos tiene buenos consejos y por supuesto esos datos interesantes que usted debe saber adelante claro que sí Luis muy buenos consejos y los datos que mencionabas que la gente debe tomar en cuenta ahí en casa ponga mucha atención porque yo les quiero decir a ustedes que la vida es bella cuando abrazas a los tuyos conoce nuestra belleza en catálogo centiaperfumeria.com y sea empresaria centia contáctenos al whatsapp al noventa y cuatro ochenta y tres ochenta y siete quince y al noventa y cuatro ochenta y tres ochenta y seis noventa y tres de esa manera te conviertes directamente en una empresaria centia comienzas con tu emprendimiento y de paso tienes estos productos también para ti ahí en casa para el cuidado personal y el cuidado de nuestra casa centia perfumeria dice presente en tu vida y llega para quedarse con esta información queridos amigos nos vamos directamente con la bella Liz paz nuestra chef que ya está lista allá en la cocina regresamos porque yo creo que Luisito hoy no quiere comer el día de hoy entonces por eso nos mandó a pausa pero pero nosotros vamos a comenzar nuestro platillo familiar que le estemos preparado para el día de hoy y el día de hoy pues les traigo una variante a ustedes de los pinchos de pollo esto normalmente esta palabra ustedes no la han escuchado antes posiblemente verdad algunos puede que sí pero vamos a hacer el día de hoy unos sublaquis de pollo sublaquis pues viene del área mediterránea y tiene mucho que parecerse con nuestros deliciosos pinchos que nosotros hacemos acá ahora muy importante nosotros tenemos estos palitos de pincho que todos nosotros estamos familiarizados con ellos estos palitos de pincho nosotros lo que vamos a hacer es para evitar que ellos se quemen en el momento de que nosotros pongamos a la parrilla nuestro pinchito nuestro sublaqui entonces los vamos a sumergir en agua por aproximadamente unos 30 minutos le vamos a dar vuelta verdad porque aquí solo me cabe la mitad pero lo vamos a sumergir en agua para evitar que también las estías salgan de los palitos y que nos molesten nuestras manos y también para evitar de que se nos vayan quemando en el proceso del asado pues de este delicio sublaqui ahora muy importante el día de hoy también les voy a enseñar a hacer mayonesa vegana como hacemos la mayonesa vegana va a ser a base de semillas de marañón y las tenemos acá estas semillas de marañón ustedes tienen que remojarla por al menos 30 minutos en agua caliente y luego pues nosotros las agregamos aquí dentro de nuestro procesador de alimentos cuando la agregamos nosotros también tomamos nuestro jugo de limón y le ponemos tres cucharadas de jugo de limón tres cucharadas así como lo están viendo acá esto lo vamos a guardar para más adelante puede ser que en los procesos ahí en casa pues ustedes necesiten un poquito más o un poquito menos ustedes van a ir probando y nosotros también tenemos aquí el agua agua que nosotros hemos reservado de la cocción de donde nosotros dejamos reposar nuestros marañones pero eso lo vamos a ir agregando poco a poco primero vamos a pulsar o vamos a procesar nuestros marañones la consistencia que estamos buscando es una consistencia exacta o parecida al de la mayonesa entonces tenemos que asegurarnos de que nuestros marañones tengan todavía la humedad de cuando ellos fueron sumergidos en el agua caliente si les hace falta humedad ustedes ahí en casa no se preocupen por eso tenemos nosotros aquí el vaso con agua que lo hemos reservado para poder agregar vamos a agregar un poco del agua lo vamos a hacer y vamos a condimentar poco a poco nuestros deliciosos marañones a los sabores que ustedes deseen ahí en casa con que lo vamos a condimentar perejil orégano ajo granulado y cebolla granulada nosotros aquí ya tenemos más o menos la consistencia así que lo vamos a apagar un segundo y quiero que ustedes vean aquí la consistencia que nosotros tenemos de esta pues mayonesa vegana que nosotros tenemos acá y se parece asimila asimila mucho a la original vamos a colocar entonces la mezcla que les había mencionado el perejil el orégano y nuestro ajo ajo granulado y nuestra cebolla granulada en polvo la diferencia entre esas hay en casa si ustedes encuentran estos pues sazonadores o estas especies en el supermercado pues es que el ajo granulado y la cebolla granulada no tienen contenido de sal entonces eso nos da a nosotros mayor seguridad vamos nosotros entonces a continuar partiendo por acá licuando por acá vamos a poner nuestro perejil nuestra cebollina y nuestra cebolla en este recipiente para poder enseñarles a ustedes como vamos a hacer el corte de estos deliciosos sublaces ya tenemos nuestra mayonesa la mayonesa vegana pues nos va a servir a nosotros para darle más sabor a nuestro pollito entonces tomamos nuestro pollito y como ya les he mostrado voy a mover esto un poquito por acá para poder tener una mejor vista nuestro pollito entonces nos da a nosotros las direcciones de donde nosotros debemos cortar entonces el primer corte lo vamos a hacer por el centro que es acá donde nosotros vemos la venita la vamos a hacer por el centro y luego vamos a tomar la parte más ancha para hacer un corte mariposa entonces vamos a cortar de acá y vamos a hacer un bello corte mariposa así como ustedes lo están viendo ahí en casita ahora lo importante del sublaki es que nosotros pues vamos a tomar las piezas del pollo como lo son así no lo vamos a partir en cuadritos como normalmente nosotros estamos acostumbrados sino que vamos a tratar de hacerlos lo más fino posible vamos a cortar esto aquí en su totalidad y vamos a tomar nuevamente la parte gruesa de nuestro pollito y lo vamos a cortar lo más fino posible que nosotros podamos allá en casa porque esto pues nosotros lo vamos a adobar por 30 minutos en la mayonesa en sal en limón en pimienta para que nosotros podamos luego ubicarlo dentro de nuestros pinchos así que vean esto lo más fino que ustedes puedan ahí en casa cortarlo así nosotros vamos a tener pues nuestro delicioso sublaki ¿sí? esto es lo más fino que nosotros podemos cortarlo en este momento de acá voy a lavar un segundito las manos y vamos a tomar entonces un bowl para poder marinar nuestros pollitos lo que vamos a hacer ahora es vamos a buquear el bowl ahí y vamos a agregar nuestra mayonesa vegana que le hicimos a base de marañones en nuestro bowl si ustedes van a ver es una consistencia muy similar a la mayonesa normal que nosotros ubicamos nuestra mayonesa entonces y lo que vamos a hacer en este momento es un poquito de sal y de pimienta dentro de nuestra mayonesa y un poquito más de jugo de limón para darle un poquito más de tercidad para que se vea como terciopelo nuestra mayonesa si la tenemos por acá no sé si la pueden enfocar allá los chicos si mira deliciosa deliciosa y pues ni se dio cuenta de que ya tiene limón es que aquí me están reclamando ustedes otra vez porque estoy utilizando el limón pero esta es muy delicioso es un ingrediente delicioso que nosotros no podemos dejar de ubicarlo dentro de nuestros alimentos si yo no lo podría dejar de usar entonces tenemos aquí nuestro pollo así es como se debe de ver más o menos y lo que vamos a hacer a continuación les lo voy a partir así con la mano recuerden que este corte pues es por la finura que nosotros hicimos lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro pincho y vamos a costurar vamos a asemejar como que estamos costurando sin cortar nuestro sublaqui de esta manera y lo vamos a venir para abajo luego tomamos la otra pieza y como que estemos costurando ahí en casita vamos a hacer estas puntadas de esta manera y vamos a tener un resultado como el que ustedes están viendo acá recuerden que allá en casa pues ustedes deben dejar marinar aproximadamente unos 30 minutos su pollito y esto pues nosotros lo vamos a dejar por acá mientras se marina y luego yo voy a sellarlos en la segunda parte así que no nos cambien porque vamos a una pequeña pausa y luego regresamos aquí en su casa de Café Caniente no nos cambien ya regresamos así es continuamos con más aquí en la casa de Café Caliente y por supuesto vamos a tocar en este bloque un tema muy importante y es nuestros compatriotas que se encuentran en diferentes países a nivel mundial pero la importancia es cuando nos empiezan a representar con productos artesanales con talento catracho fuera de nuestro país y por supuesto dentro de él también se me hace un placer a mí por supuesto invitar en este momento a un compatriota desde los Estados Unidos me refiero a Alex Reyes él nos está acompañando por supuesto con su talento y sus obras de arte Alex bienvenido a la casa de Café Caliente mucho gusto amigo Luis Flores para mí es un placer estar aquí en su programa muchas gracias por el espacio no gracias a ti la casa de Café Caliente también es tu casa y vamos a hablar de un tema bueno tú hace cuánto te encuentras en Estados Unidos más o menos hace cuánto decidiste emigrar de tu país de tierras catrachas y decidir vivir en Estados Unidos pues actualmente tengo como ocho años fuera de nuestro país yo entré de este lado en el 2012 y después de ahí estoy acá luchando por un sueño y para ayudar a la familia eso es muy bueno Alex Alex de qué parte de Honduras estabas viviendo o es tu familia mi familia es del occidente de Honduras allá por Ocotepeque un lugar un pequeño lugar que se llama Santa Rosita Lucerna Ocotepeque ah miren que interesante Ocotepeque un saludo por supuesto hasta Ocotepeque que seguramente nos están sintonizando Alex contanos un poco de eso bueno mencionaste algo muy importante el sueño de poder ir a Estados Unidos para apoyar a nuestra familia de qué manera Alex Reyes bueno está desenvolviéndose allá con un talento muy peculiar contarle un poco a los televidentes pues aquí como todo en este país uno empieza de cero aquí uno viene a trabajar en trabajos muy difíciles en diferentes categorías yo actualmente tengo un trabajo aparte de que hago arte casi siempre el arte lo hago en los tiempos libres eso es mi lo hago como como un pasatiempo pero pero algo que siento que es importante seguir desarrollando Alex en pantalla estamos viendo gracias a nuestros compañeros de producción tus creaciones que han sido muy populares en las redes sociales de los catrachos y en tu país que estás en este momento recibiendo son estos llaveros que me parecen muy muy originales con el rostro de las personas casi que queramos estos son pintados a mano cierto así es amigo Luis es totalmente hecho manualmente 100% aquí por su servidor Alex hace cuánto más o menos comenzaste con esta idea de estos llaveritos de guitarra con con pues pinturas de personas porque me imagino que es una elaboración bastante minuciosa la que tienes que realizar si hace tiempo yo llevo como unos cuatro años o por ahí más o menos intentando y tratando de mejorar en esto del arte y ahí la llevo poco a poco voy mejorando lo que es ya mostrando haciendo imágenes ya de artistas que he hecho varios artistas ya hasta el momento así como ese que estamos viendo ahí en pantalla son imágenes ya de artistas ¿cómo comienza esta idea? ¿cómo dijiste tú bueno viste un un llaverito y dijiste bueno yo voy a dibujar aquí o ¿cómo empezó todo esto? pues mi gusto por el arte viene desde mi abuelo desde allá en mi país o sea mi abuelo es carpintero y él hace las guitarras de verdad entonces yo pasaba ahí con él desde niño pasaba ahí con él viendo lo que es la silla y así es como nace mi gusto por el arte y entonces yo poco a poco he ido mejorando e intentándolo una y otra vez hasta lograr el punto que quiero llegar o sea que tú también elaboras estos pequeños llaveros Alex si yo lo hago yo los elaboro desde cero desde cero desde un pedacito de madera así chiquito que no tiene nada hasta ver el llaverito finalizado totalmente bonito y personalizado y también este haces algunos cuadros estoy moviendo en imágenes que también pintas algunos cuadros y también los venden en Estados Unidos así es así es aquí puedo tenerles uno mostrar uno que si puedes ver ahí estamos viendo en pantalla uno de los de las de las últimas obras de arte de Alex muy bonito me parece un cuadro con mucho mensaje Puerto Rico Honduras cierto así es este es el logotipo de la compañía Carbo Fiber Music que decidí hacerlo personalizado como a mi estilo y decidí ponerle la bandera de Honduras y la bandera de Puerto Rico y que diga PR arriba y HN abajo esto lo hice así por la forma de que en Carbo Fiber Music trabajan hondureños entonces me llama la atención mucho eso ok Alex una pregunta tú como estás manejando todo este emprendimiento en Estados Unidos para todas esas personas también que seguramente nos están viendo en Estados Unidos o fuera de Honduras algún consejo que quieras darles a todas estas personas para comenzar un emprendimiento tan bonito como el tuyo pues yo lo que puedo decir es que si están luchando por un sueño que luchen que no se den por vencido que le den para adelante que nadie nos ha enseñado uno va 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 haciendo las cosas poco a poco se va enseñando hasta que lo logra pero eso con consistencia desde el principio hasta hasta llegar a lo que uno quiere ahí estamos viendo también que tenés en mano Adrián y ahí está otro de los de los cuadritos que haces mire que bonito esto es madera cierto si es totalmente hecho en madera ajá y tú tú creas desde cero tus obras y al final las pintas y ya están listas para vender bueno la gente me imagino quiere quiere saber cómo pueden contactarte o cómo pueden ver tus trabajos alguna página tus páginas de redes sociales en la cual la gente desde aquí de honduras pueda ver tus obras de arte así es tengo facebook tengo instagram y youtube también no hace mucho activé un canal de youtube en youtube me pueden encontrar como reyes arte 504 en instagram reyes artes oficial es decir reyes guión bajo artes guión bajo oficial en instagram y en facebook me encuentran como j a r arte h 504 esas son mis redes sociales sociales que utilizo y para ahí contesto a las personas que me escriben cuando quieren contactarme por un arte que quieren que un servidor haga un arte ok pero también podría por ejemplo álex si estamos en honduras en este momento los cafezosos nos están viendo y quieren poder ordenar una guitarrita personalizada un cuadrito personalizado tú no tienes problemas con ver la manera de poder hacerlo llegar a tierras catrachas ese es un pequeño detalle que lo he platicado con varias personas que me han contactado que les gusta mi arte y mi talento por el momento no tengo una plataforma de cómo hacerlos llegar para allá al ser que yo envío una caja a mi familia y después de ahí los entreguen pero eso ya es dependiendo de las personas que me contacten para comprarme por una cantidad de pedido correcto pero de igual manera si alguien tiene algún familiar por allá y tú puedes hacer la entrega fácil se pueden contactar contigo y realizar todo este ajitre para que puedan tener el recuerdo aquí en Honduras así es amigo Luis varias personas me han contactado así y yo lo que hago a veces es que les pregunto si tienen familiares aquí en los Estados Unidos y ya yo me contacto y ya si desean tenerlo pues yo contacto con ese familiar y el familiar hace el pago y eso y ya yo entrego su arte bien Alex de verdad me siento orgulloso felicidades por tu arte por supuesto para nosotros en Café Caliente es un placer poder platicar con personas que enorgullecen y realzan el país por supuesto con todo esto de la madera hay tanto arte en Honduras y que bueno que lo puedas estar explotando en Estados Unidos algún mensaje que quieras enviarle a todos los televidentes que te están viendo en este momento mi mensaje sería de que de que a todas las personas que siempre luchan que no se den por vencidos que siempre hay una oportunidad como como la que tú me estás dando en este momento créeme que para mí eso vale mucho y te agradezco de corazón amigo Luis por este espacio hay que darle para adelante no hay que darse por vencido siempre ahí está muchísimas gracias Alex un saludo a la distancia por supuesto y esperamos pronto puedas venir a visitar nuevamente tierras catrachas nos vamos a ir a una pausa comercial ya regresamos con más deliciosas recetas aquí en la casa de Café Caliente no nos cambien ya regresamos vamos a continuar con más información y por supuesto más recetas deliciosas a la cocina porque aquí ya huele rico señoras y señores a continuación la chef Liz regresamos a esta ya culminación de la deliciosa receta que tenemos de los sublaquis de pollo y ya tienen ese color dorado que a nosotros nos gusta que nos familiarizamos bastante cuando hacemos nosotros no cuando hacemos nosotros una receta a la parrilla así que nosotros vamos a ubicar ya estos deliciosos pollitos pinchitos o pues sublaquis aquí nosotros le podemos llamar hay otras partes del mundo en el que les dicen pues kebabs así en el medio oriente por ejemplo se les dice de esa manera y nosotros ya tenemos esta deliciosa preparación a ver este donde lo ponemos este yo creo que se lo voy a regalar ahí en master porque no no cabe aquí ya en esta preparación vamos a entonces decorar nosotros hemos cortado nuestra cebollina de manera losange así le llamamos nosotros y es una manera transversal de la cebollina entonces como lo hacemos solo tomamos la cebollina y pues la cortamos de esta manera de manera vertical horizontal y nosotros ya tenemos nuestros bellos losange y lo vamos a colocar aquí sobre esto vean que nosotros también hemos dejado un poquito de nuestra preparación de la mayonesa para poder decorar así que nosotros decoramos este delicioso plato de esta manera y recuerden que ustedes ahí en casita pueden realizar esta receta cuando ustedes quieran es sumamente fácil no sé si ponerle juguito de limón encima porque si aquí ya me están gritando que no le ponga así que lo vamos a dejar aquí de ladito para la presentación usted en casa sabe usted en casa sabe que usted le puede poner el juguito en el momento que ustedes deseen pero aquí en la casa de café caliente hay para consentir allá a nuestros chicos de master pues no le vamos a poner ese juguito pero les voy a compartir los ingredientes para que ustedes puedan realizar esta deliciosa receta en casa y recuerden que también la receta está elaborada para que sea para cuatro personas aproximadamente entonces vamos a necesitar cuatro unidades de pechuga de pollo un tercio de taza de aceite vegetal cuatro palillos de pincho ya saben hay que remojarlo por lo menos treinta minutos antes de ser utilizado tres dientes de ajo picado dos cucharadas de jugo de limón el que no les gusta allá en master pero si lo vamos a agregar para darle más profundidad al sabor dos cucharaditas de orégano para hacer el delicioso mayonesa una cucharadita de perejil una cucharadita de sal media cucharadita de pimienta una taza de semillas de marañón media taza de agua un cuarto de taza de jugo de limón y dos dientes de ajo picado recuerden que con el líquido ustedes pueden variar según ustedes vayan viendo la consistencia de su mayonesa vegana sumamente deliciosa haga la prueba ahí en casa pruebe los sabores y pues experimente aquí con su café caliente así que esos son los deliciosos ingredientes para preparar esta receta ahí en casa hágala replíquela déjenos saber si les gusta y nos vamos con más información aquí en su casa de café caliente no nos cambien ya regresamos continuamos con más de café caliente así es continuamos con más aquí en la casa de café caliente yo les traigo muy buenas noticias el día de hoy Magui te resuelve gana hasta 10 mil empilas mensuales por un año bonos y recargas compra tres productos Magui y activa tus códigos en www.maguiteresuelve.com mientras más códigos registres más oportunidades tienes con Magui te resuelve Magui te resuelve gana hasta 10 mil empilas mensuales por un año bonos y recargas compra tres productos Magui y activa tus códigos en www.maguiteresuelve.com mientras más códigos registres más oportunidades tienes con Magui Te Resuelve. Bueno, bueno, estamos ya para el cierre de nuestro cafecito caliente de hoy miércoles. Gracias a ustedes porque siempre nos prefieren. De verdad que para nosotros eso es un enorme orgullo y los esperamos de nueva cuenta mañana. Por supuesto, mañana vienen estrenos de la pantalla grande. Sí, porque ya toca ver. Bueno, nos vas a mandar al cine. Claro, vamos a ir al cine, vamos a ir a los tres. ¿No vas a invitar a los tres en serio? Sí, no, es que Lee ya le había dicho, pero dice que no puede. Que ella solo con el novio. Sí, entonces complication ahí, yo no quiero complicated como Abril Lavin. Complicación, claro. No quieres complicaciones, pero bueno, a disfrutar entonces en grande de este delicioso miércoles. Ustedes quédense con la programación de BTV porque siempre está buenísima y ya lo saben. Nos esperamos de nueva cuenta mañana en Punto de las 9 de la mañana en otro Café Caliente.